Hoy en Laika tenemos una misión, entregaremos más de 800 kilos de comida para los papás peludos de la fundación Salvando Garritas Amigas. Hoy podemos visitar un lugar lleno de amor y compartir con muchos peludos gracias al apoyo que recibimos día a día de nuestros Laika Members. Hola, mi nombre es Miriam Pérez, soy fundadora junto con Talía, nos dedicamos a ayudar a animales de la calle, tenemos 150 perritos y muchos que han pasado por nuestra existencia, tenemos 10 años, doy gracias a Laika por estar hoy acá con nosotros apoyándonos en esta causa. Porque gracias a ellos, logramos transformar más vidas peludas en las calles. Les presento a Martín, Martín es un abuelito, tiene más o menos de 8 a 10 años de edad, lleva más o menos 8 años con la fundación, él fue un excelente papá, tuvo sus hijitos, pero como se quedó viejito, se le cayeron sus dientes, se le sale su lengua, los hijos lo abandonaron. Nosotros acá le dimos un hogar, él se caracteriza por ser una personalidad increíble, compañero fiel, cariñoso, dócil, siempre lo acompaña a uno. Él es Martín. Sonríe 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 Martín. ¡Gracias!